La presencia de Enlaces Noticias en el Multiparque del Barrio La Esperanza recoge las ganas de los integrantes de la Academia de Club Deportivo Calidad de ser figuras del balompié colombiano. Me ha servido la experiencia, me ha servido bien, porque he tenido varios pasos que... Importante. Sí, por medio de mi entreno allá en Cali, entonces yo entrenaba allá en una cancha con el profesor James y el DT llegó y pues fue como una reclutación. Muy bien, ¿cómo te ha ido? Bien, muy bien, me alegra estar acá. Me han recibido muy bien, me siento cómodo con el equipo y pues me han acogido muy bien, me siento bastante bien aquí en el equipo. Espera llegar bien lejos en el fútbol. Claro, espero llegar bastante lejos. ¿A qué admiras? Pues admiro jugador, admiro a Messi y a Neymar, son mis jugadores favoritos. De la mano del profesor Ibargüen, estas jóvenes promesas del fútbol transitan por el arduo camino de la victoria.